Sin duda las preferencias electorales día a día van cambiando y eso da pie a un buen trabajo para lograr este buen resultado. Las preferencias electorales son como una fotografía, diario pueden ir cambiando, sin embargo hay que hacer grandes esfuerzos por mantener esa intención electoral que hay ahorita. Si fuera el día de hoy la elección pues obviamente sería indiscutible que el PRI gana la presidencia de la república, pero bueno falta bastante tiempo y bueno hay que ir a administrar esa tendencia electoral. El funcionario señaló que el doctorado quiere darle en este momento su voto al PRI en estas próximas elecciones y que las condiciones que están dadas para que este partido recupere la presidencia de la república y en su momento la presidencia municipal es de este estado. El gran electorado quiere darle su voto al PRI en este momento como decíamos, pero eso se tiene que administrar con hechos y obviamente con una unidad de fondo, incluyendo a todos, a los que representan uno, a los que representan mil. Señaló que si estos acuerdos no se dan pues será lo mismo que sucedió en el año 2006 en donde se perdió la presidencia de la república. En la imagen Víctor Álvarez, reportero Francisco Sanzores, Notivisión.